Mercedes, es mi recuerdo, es el primer recuerdo de mi pasado. ¿Dónde está el doctor Rodríguez? Fue a visitar a algunos pacientes, me pidió que lo esperemos acá. ¿Y qué es lo que tiene que declarar? Bueno, dice que hay alguien que quiere envenenar a Aldo Sireño. No me llama la atención, hay mucha gente que quiere envenenarlo, matarlo o algo por el estilo, Serlinga. Bueno, pero esperemos que sobreviva y nos ayude a atrapar al culpable. Esperemos que sobreviva para poder atraparlo a él. ¿Qué estás buscando? ¿Qué haces acá? Este es mi lugar. ¿O acaso te olvidás que vos me mandaste aquí? El intruso sos vos. No es así. Y vos lo sabés. Esta es la casa de los sireños. Esto es mi casa, con los mismos cuadros. Las mismas escaleras. Sos vos el que tenés que irte, hermanito. ¿O te olvidás ya que sos adoptado? El hijo de Jacinta. ¿Por qué venís a visitar a los muertos? ¿Por qué? Qué pena que me das. Qué pena. ¿Sos millonario, pero de qué? De nada. De dinero. Lo único que realmente importa, nunca lo vas a tener. Decime. ¿A quién buscabas? A Victoria, no. Todas las noches la buscas. Y ella siempre te rechaza. No te da vergüenza. No, no, no. No podés matar a un muerto, hermanito. Ahí la tenés. Ella es el único y verdadero amor de toda tu vida. Tu amor imposible. La bella Victoria. Basta. Quiero que se vaya. Aníbal, te va a traburizar. Vamos. Quiero que se vayan. Quiero que se vayan, Morena. Pero Yago, el que tiene que salir, sos fuerte. No me voy a subir a un auto de policía, si está toda mi gente. Por favor, tienes que esperar. No, por favor, tienes que esperar. Por favor, tienes que esperar. Te vas, por favor. Yago, tienes que esperar. Por favor. Yago, te amo. Te amo. Confías en mí. Yago, confías en mí. Te amo. Y te juro que no va a haber cárcel que pueda separarnos. No te voy a ir más a la cárcel. No te voy a abandonar. No tienes que comer. Tienes que comer. No me voy a ir. No te voy a dejar. No te puedo. Llegó el doctor Ovega. Bueno, acá estoy dispuesto a ayudar a Yago en lo que sea posible. ¿No lo viste, chofer? Y andará rompiendo corazones con las mucamitas del barrio, Luisa. No ves que sos resentida, no ves que sos endidiosa y bien papanatas que sos. Igual ya no me importa, no. Allá atrás quedó esa historia. Tengo muchos pretendientes, vos ya lo sabías, ¿no? Pero a que no sabés quién me está arrastrando el alá. No, ¿quién? Un alto funcionario público. Un ministro. Un comisario, para que lo sepas. Comisario o inspector. Ay, no, Luisa. ¿Quién es? No mirá qué fraga, Luisa. Lo dijiste vos, yo no. ¿Qué pasa? ¿No te puedes mover? El señor necesita algo. Parece que no me decía que llamará el doctor. Hace unos segundos se empezó a fijarse, doctor. Por favor, esperen afuera. Rápido, a la medicación. Bien, señor. Perdón. Eh, buen día. Estoy buscando a la señora Jacinta Riveros. ¿Usted podría decirme si ella vive acá? Bueno, en principio hagamos las cosas bien. Ustedes salen primero porque es lo más seguro para todos. Oiga, por favor, trate de que Iago esté bien. Consiga alguna garantía, lo que sea de que no le van a hacer nada. Y no confíenme al comisario. Tranquila. Yo hablé con el comisario Roca antes de entrar. Él me permitió que ustedes salgan antes de que Iago se entregue. Todo va a andar bien. Confíen. Aníbal. Llegate a tu mujer y a la gurisa. Por mí, hermano. No te vencaí ahora. Cuidando de grande usted. No va. No va. No va. Hasta acá. Perdóname porque tendría que haber sabido que iban a venir Te amo Te amo Te pido una sola cosa Quiero que seas muy feliz con tu bebé Voy a ser muy feliz contigo Sé que eres inocente, Yago Es una cuestión de tiempo Y te voy a esperar Vamos a ser muy felices los tres Estoy listo para entregarme Bien Primero voy a hablar con Roca para arreglar las condiciones de tu rendición Tranquilo, Yago Hay que hacer las cosas bien, hermano Si me esperan acá en un minuto vengo, así arreglamos de una vez por todas todo esto Permiso ¿Por qué no aprovechas para rezar? Si querés puedes confesarte para entregarte con la conciencia tranquila ¿Y? ¿Lo revisaste y te mostraron los documentos? Sí, señor Ese tal Aníbal Está en libertad condicional Perdón ¿Y doctor? ¿Qué pasa? Que salió solo, Yago Valdés La situación es más difícil de lo que yo pensaba, comisario ¿Ah, sí? ¿Por qué? Dice que no quiere entregarse ¿Pero cómo que no se quiere entregar? Usted me dice que no se quiere entregar y yo lo voy a aceptar Ya mismo lo voy a agarrar Aunque tenga que bajarlo a balazos ¡Carrino! Mira, la mitad Yo creo que esto que acabas de descubrir Sería mejor que por el momento no se lo dijéramos a nadie, ¿viste? Porque con todos los problemas que hay en la casa De pronto alguien puede pensar que vos estás tratando de aprovecharte de las circunstancias o algo así ¿Eh? Mercedes, lo último que desearía en este momento es decírselo a alguien Estoy muy confundido Bueno, pero no te preocupes Porque ya empezaste a recordar Y después de un recuerdo va a venir otro y otro Y finalmente si sos franco sireño vamos a poder demostrarlo No, 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 no puedo recordar, Mercedes, por lo que quieras No me puedo acordar absolutamente de nada Hasta llegué a pensar que me engañé Que el sueño fue premonitorio Que todo es obra de caburé ¿Caburé? Ah, sí Caburé es un hombre de la selva que tiene cierto poder No, 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 yo no puedo ser franco sireño, Mercedes No es cierto, es una locura, ¿te das cuenta? No, 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 cálmate, cálmate, por favor, cálmate Porque por ahí hay...